Vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño Vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño Usted brinde por lo suyo, yo por lo que quiero tanto Usted brinde por lo suyo, yo por lo que quiero tanto Por mis tres bellos amores, esos valles sanjuaninos De San Luis la Calle Angosta, los viñedos mendocinos De San Luis la Calle Angosta, los viñedos mendocinos Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel de Amores A guitarreros puntanos de San Juan y los cantores Tierra y amigos que añoro, si no les canto los lloro Detonadas con cogollos Es hasta la madrugada Detonadas con cogollos Es hasta la madrugada Y de cuequitas con aro De eso no le digo nada Y era que cosa compadre Te ahogan en vino si cantas Dirán que es mala costumbre Yo digo que a mí me encanta Y ya me voy para Cuyo, Mendoza, Vergel de Amores De guitarreros puntanos de San Juan y los cantores Tierra y amigos que añoro, si no les canto los lloro Tierra y amigos que añoro, si no les canto los lloro